Numerosos vecinos de San Juan de Aznalfarache participaron en el taller El Chef de la Cocina Sana, impartido en la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente. La dietista-nutricionista del Grupo GAN, Pilar Camino, fue la encargada de impartir este taller, organizado en colaboración con el Área de Salud del Ayuntamiento de San Juan. Tagliatelli, alnero, disepia con anguriñas, ensalada de corazones con lomos de merluza y lomos de merluza a la plancha con ensalada de pasta y vinagreta son las tres recetas elaboradas en este taller impartido en plena calle dentro de esta actividad con la que se pretende promocionar hábitos de alimentación saludable entre los vecinos de San Juan.